Vamos ahora al oriente del país, específicamente a Nueva Esparta. Allí está nuestra compañera Ana María Presilla y nos tiene información en materia educativa. Ana María. Ya somos buenos días, amanecemos en el estado de Nueva Esparta con tema universitario, es que los distintos gremios de la Universidad de Oriente, incluyendo también al sector de estudiantes, rechazan las amenazas por parte de intervención del gobierno nacional. Insisten en la urgencia de un reajuste salarial de más del 90% y un presupuesto digno para la casa de estudio, aunque no descartan un paro indefinido debido al conflicto que enfrentan desde el 2008. Aseguran que solo el sentido de permanencia y de compromiso por parte de los docentes, empleados y obreros para con los universitarios es la principal razón por la que aún permanecen abiertas las puertas de esta casa de estudios. Muchísimas gracias Ana María.